Buenas tardes, somos alumnos de la Escuela Ángel Ruizzi, tercero de turismo, yo estoy con mi compañero. Hola, soy Anfelay y les vamos a dar una entrevista a... Yo, Astia Boca. Bueno. ¿De dónde sos? De Colón, Entre Ríos, estoy quedando en Plan Libertad. Voy a Ángel Ruizzi. Bueno. Estoy entrenando por Mitre. ¿Y cuál sería el tema? Mitre y Sarmiento. Mitre y Sarmiento. ¿Qué deporte sos? A o MMA, sería pelea en jaula. Y un cinturón, un deporte brasilero. ¿De qué se trata y... El deporte y el encuentro? ¿Cómo es el encuentro? Sí, y el encuentro. El deporte llega a cabo de cinco minutos. Es a someter a la persona, es un juego de llave. El encuentro se hace de vez en cuando. Lo hace el profesor que está a cargo de la Escuela de Nosotros, se quiere más, de Rosario. Y eso. ¿Y hace cuánto tiempo no practicas el deporte? Un año. ¿Dónde practicas? Entre Mitre y... ¿En el gimnasio Zeus, de Miguel Seller? No, no, no es ese. ¿No es ese? No. Ah, pues está. ¿Cuántas veces competiste? Eh... Es la primera vez que compito en Santa Fe. ¿En dónde? Santa Fe. ¿En Santa Fe? ¿Y tu familia te apoyó? Sí, mucho. Esta vez no pudieron ir porque... Bueno, quedaba lejos y solamente íbamos que competían. Bueno. ¿Y otro deporte a CES? Eh... Hago dos ahora. ¿Dos? Sí, bueno. ¿Viajaste por muchos lugares? Más o menos, sí. Tuvimos... Con el deporte este tuvimos en Concordia y Santa Fe. ¿Y cuándo fue la vuelta final del último torneo? Fue el... El 22. A las 1 y media empezó todo. ¿Queréis aportar alguna palabra, contar algo más? Sí, que es un deporte lindo. Y aparte... Te saca, eh... Te saca, eh... Estás... Por lo menos estás haciendo algo malo, o querés habilitarte o algo, no sé, como quieran llamarlo. Y... Bueno... Bueno... Aprendiendo eso te... Sacás todo el pez en sí, mi otro. Bueno... De la llave... Muchísimas gracias. ¡Europa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!